Cuba prometió este viernes a los médicos emigrados que va a devolver sus puestos de trabajo si es que regresan a la isla. El Ministerio de Salud acusó además a Estados Unidos de robar talentos cubanos mediante diversos programas que incitarían a la deserción. La denuncia se produce en momentos de distensión entre ambos países. Hace tres semanas se vivió un hito histórico cuando el responsable de exteriores estadounidenses John Kerry asistió a la reapertura de la embajada norteamericana en la isla tras más de 50 años de permanecer cerrada. Pero detrás de los actos simbólicos siguen quedando muchas cuestiones como la libertad de información y expresión. A las fuertes restricciones que se viven en la isla se unen también las deficiencias estructurales por ejemplo respecto a internet. Uno de los retos que algunas empresas extranjeras quieren asumir en esta fase de apertura. Bueno y vamos a recibir en nuestro estudio al periodista, escritor, ex bloguero cubano Francis Sánchez. Bueno Francis, muy bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, antes que nada me gustaría conocer tu experiencia porque vos escribías un blog en Cuba y te acusaron de cibermercenario y traidor entre otras cosas. Contanos la historia. Sí, pero a mí fue todo muy sorprendente porque yo como escritor sencillamente abrí un blog, eso ya pasó hace, hay que decir, hace unos tres años y empecé a opinar sobre la realidad de mi país, como creía que creo que debe ser normal. Y de pronto se hizo un programa de televisión por la Televisión Nacional donde se acusaba cuáles eran los nuevos contras solucionarios y de pronto se hablaba de la utilización de las nuevas tecnologías y de pronto apareció mi rostro. Como acusado, yo era un escritor que publicaba en ese momento libros en Cuba y demás. Era conocido, muy conocido en mi ciudad y eso fue tremendo para mí y para toda mi familia porque esa acusación en Cuba puede tener consecuencias muy graves. Claro, por supuesto. Ahora, eso sucedió hace algunos años, ¿no? Pero ahora estábamos viendo este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Había muchas expectativas de que las cosas empiecen a cambiar y sin embargo se registraron muchos casos de represión en Cuba en el último tiempo con estas conversaciones iniciadas. ¿Qué pensás vos al respecto? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, mira, yo no tengo muy claro qué pueda estar pasando ahora mismo en Cuba porque las decisiones políticas en Cuba se toman a más alto nivel. O sea, popularmente no hay forma de generar esos cambios, solamente pues esperamos qué sucede, qué cambios nuevos suceden, pero no es menos cierto que siguen habiendo casos de represión a la oposición. El lenguaje respecto a la oposición sigue siendo fuerte, se las acusa de mercenarios, no hay un diálogo interno. Sin embargo, sí hay acercamiento a Estados Unidos que parecía que era realmente el verdadero enemigo real de la revolución. Entonces eso pues genera mucha inquietud, mucha... Claro. ¿Tenés esperanzas de que Cuba mejore, de que la situación de la libertad de expresión y los derechos humanos... Mira, en Cuba han habido cambios en los últimos años que han sido positivos. Esto de que los cubanos emigrados puedan regresar, los que tenían misiones, que podamos acceder a los hoteles, que no podíamos hacerlo, una serie de posibilidades. Entonces lo que esperamos es que eso también llegue al plano político, ¿no? O sea que realmente con esta distensión que hay entre Cuba y Estados Unidos ya se vaya también suavizando el tratamiento de la oposición. Porque yo pienso que toda sociedad necesita para su natural desarrollo que hayan distintos actores políticos. Y entonces en Cuba todavía no se ha construido un escenario para que sea normal el diálogo y la participación en los cambios del país, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que así sea. Francis, muchas gracias. Yo espero que sí, que sea así. Es lo que deseamos por Cuba. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.